para hacer este proyecto vamos a necesitar hilo de su preferencia esto es una lana muy suavecita que tengo por ahí voy a aprovechar para hacerlo voy a necesitar unas tijeras mi aguja lanera y también voy a necesitar un crochet yo en este caso voy a utilizar el 1.75 que siempre utilizo la mayor parte del tiempo utilizo ese hilo entonces vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de esta manera cuando tenemos ese anillo mágico vamos a hacer una cadenita y vamos a levantar hay un total de cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a enlazar dos veces y vamos a venir a nuestro anillo mágico y vamos a entrar vamos a sacar por 2 vamos a sacar por 2 y por 2 estamos haciendo un punto alto doble vamos a tomar lazada nuevamente y vamos a hacer otro punto alto doble 2 de 3 a cada dos veces introduzco saco por 2 saco por 2 y saco por 2 ya tengo aquí 3 puntos como lazada dos veces introduzco saco por 2 y saco por 2 1 2 3 4 tengo 4 tomo lazada dos veces nuevamente introduzco saco por 2 saco por 2 y saco por 2 me falta 1 como lazada introduzco saco por 2 saco por 2 y saco por 2 aquí tengo 2 4 y 6 puntos altos doble voy a levantar 1 2 3 cadenas y voy a repetir nuevamente 6 puntos altos doble recuerden que sacando por 2 sacando por 2 y por 2 3 veces tomo lazada dos veces y voy a hacer así hasta tener un total de 6 puntos altos tengo 2 tomo lazada nuevamente 2 2 y 2 recuerden que los tres puntitos pueden poner mejorar la calidad del vídeo y también pueden ponerlo un poquito más lento o un poquito más rápido si te sabes esta parte pues también saltar la recuerda suscribirte ya que es totalmente gratis y me anima a seguir subiendo más vídeos con ustedes también pueden ayudar si quieren un poquito más donde dicen algunos vídeos súper gracias y es una ayuda también 2 4 y 6 ahora voy a hacer nuevamente 5 cadenas al aire 1 2 3 4 5 y 6 perdón 5 y voy a venir aquí a mi centro y voy a deslizar de esta manera ahora voy a cerrar cierro me queda algo así de esta manera me tiene que ir quedando ahora que vamos a hacer en nuestra segunda vuelta vamos a pasarnos aquí miren donde hicimos las 5 cadenas de la vuelta aquí miren por dentro y vamos a hacer 5 puntos hay 5 puntos bajos 1 2 3 1 2 3 4 y 5 puntos bajos ahora en mi primer punto voy a hacer un punto a un medio punto alto tomo lazada introduzco y tengo 3 arito y tengo 3 arito y me los llevo los 3 ahora voy a hacer puntos altos voy a hacer un punto alto sacando por 2 y por 2 y por 2 tomo una vez lazada introduzco saco saco por 2 y por 2 tengo 2 3 estoy haciendo puntos altos 3 4 4, y 5, ahora tengo 5, bien ya terminé de hacer mis 5 puntos altos, voy a venir aquí al medio de mis 3 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos, puntos, ahí mismo, 2 verdad dentro de mi, de mis cadenitas, voy a levantar, digo voy a tomar lazada 2 veces y voy a hacer un punto alto doble que son de 2 sacadas, sacando por 2, y por 2, y por 2, 3 veces, luego voy a hacer 1, 2 cadenas, voy a hacer nuevamente ahí un punto alto doble, sacando por 2, por 2 y por 2, y ahora voy a repetir 2 puntos altos en el mismo lugar, 1 y 2, y ahora voy a hacer lo que me queda, 1, 2, de esta manera ven, de puntos altos, y aquí, aquí, voy a hacer un medio punto alto, que es tomando lazada, en ese último punto de ahí, tomo lazada y paso, hago un medio punto verdad, entonces ahora voy a hacer, ay perdón que se me cayó esto, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, aquí, miren así nos debe ir quedando, de esta manera ven, así, se lo debe ir viendo así, bien ahora voy a hacer nuevamente 5 puntos altos, 5 puntos bajos dentro de mis 5 cadenas, 1, 2, 3, 3, 4, y 5, de esta manera, me voy a pasar, voy a hacer un deslizado aquí en el centro, ven, aquí en el centro, aquí en el centro, perdón voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, 4, y 5, de esta manera ven, los 5 puntos, miren si se fijan, aquí, yo no los hice ahí, no los hice ahí, sino que los hice, ven, en los puntos que hice de la vuelta anterior, vamos a hacerlo, nos pasamos directo aquí, para hacerlo, porque esto que estamos haciendo aquí, luego lo vamos a hacer ahí, porque este, lo vamos a hacer luego aquí, entonces, aquí terminé, entonces aquí, luego que termine voy a hacer un medio punto alto, en este punto de aquí, voy a hacer un punto bajo, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, ven, de esta manera, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, vamos a hacerlo ahí, vamos a hacer esta manera, ven, ven, ven chicas, disculpen, miren, entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, todo esto es 3 cadenas, 1 punto bajo en el del lado, ven, aquí, tengo aquí, mi último punto de este, quedo aquí, en el centro, voy a hacer 3 cadenas, bien chicas aquí hice mis últimas 3 cadenas en puntos bajos ahora voy a hacer aquí 1, 2, 3 cadenas y voy a tomar lazada 2 veces y en el centro voy a hacer un punto alto doble sacando 3 veces ya saben como lo hicimos ahora voy a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4 5 y 6 voy a tomar lazada 2 veces voy a venir aquí al centro y voy a repetir un punto alto doble y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas y voy a venir aquí y voy a hacer un punto bajo de esta manera voy a hacer nuevamente me tiene que quedar algo así voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y me paso a mi siguiente punto y hago punto bajo 1, 2, 3 cadenas me paso con punto bajo al siguiente 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto punto bajo 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto punto bajo 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto hago mi punto bajo 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto punto bajo y ya aquí voy a hacer esos puntos hay mis 5 puntos de lo mismo que hice aquí ven lo voy a hacer aquí de esta manera los puntos de aquí los aguas entonces aquí ya si en el medio en el centro voy a hacer un deslizado de esta manera y miren me debe quedar algo así y voy a hacer aquí cadenas al aire 1 2 3 4 ahí vamos a hacer las cadenas que ustedes quieran yo no les voy a decir porque ustedes van a saber el largo pueden buscar por ejemplo lo que ustedes vayan a separar la página de un libro de un cuaderno entonces ya de acuerdo a eso pues ustedes levantando el largo que ustedes quieren yo lo voy a hacer hay un largo más o menos no lo quiero tan largo porque luego queda pero si puedes hacerlo lo largo que tú quieras es cadenas al aire cadenas al aire hasta donde tú entiendas y creas que puedes hacer tus cadenas yo ya lo voy a dejar ahí entonces voy a hacer de esta manera para tomar lazada voy a venirme al tercer punto y voy a hacer medios puntos altos dos medios puntos altos en cada punto me pasó al otro punto introduzco tengo tres hebras me la llevo las tres y voy a hacer dos en cada punto voy a hacer dos aquí todos aquí 2 aquí vamos a hacer esto esto es para que se nos vaya haciendo como un bucle citó hasta donde ustedes quieran yo lo hago solamente como en la puntita más o menos voy viendo donde yo lo quiera y entonces hasta ahí van a seguir haciendo aumentos pero ya luego dejaremos de hacer esto yo estoy haciendo aquí todavía dos puntos en cada punto dos puntos dos medios juntos perdón dos medios punto alto si quieren hacer punto bajo también puede es válido usted puede hacer lo que ustedes quieran como se le vea más bonito ya tienen la idea la guía y con esto pueden seguir haciendo su separado de página ven de esta manera yo voy a hacerla y no se voy a ver más o menos ya tú sabes más o menos cuánto quieres quieres esto aquí chica que ven feo es que me quemé y ya ustedes saben cómo está eso se está sanando entonces ahora a partir de aquí ya ustedes saben hasta cuando quieren que se le dice esto aquí que se le haga el bucle citó yo simplemente ya cuando no quiera que esto se me ponga un gusenito así miren ya lo que hago es hacer solamente un punto un medio punto alto en cada punto yo todavía le estoy haciendo pero ya a partir de aquí voy a hacer un medio punto en cada punto ya no voy a hacer más el risito voy a hacer un medio punto en cada punto para que se me formara esto yo ponía dos puntos en cada punto dos medio punto aquí estoy poniendo en el resto de la cadena medio punto un solo medio punto de esta manera bien chica llegué al final aquí me voy a colocar miren ahí en mi centro y voy a deslizar esta cadena y voy a cortar mi hebra de hilo y vamos a perder tanto esta hebra la voy a perder miren la voy a perder y esta hebra de atrás también la voy a perder aquí he cortado todo voy a agregar una perlita esto es opcional en esta parte de aquí pero si ustedes no quieren pueden obviar este paso con un poquito de silicona y voy a pegar esta perlita bien chicas miren así me ha quedado para separar la página este fue con una lana por eso quedó más grande que esta que fue con un hilo de algodón entonces ustedes pueden empaquetarlo bien bonito con un cartoncito de esto con su marca y lo ponen ahí lo echan en plástico y listo pero la verdad que está muy bonito muy práctico de hacer realmente puedes hacer esto el largo que tú quieras y hacerlo en todos los colores que también quieras así que sin más te dejo espero que te haya gustado que si fue así comentes y comparte y recordándote que siempre te dejo un vídeo por aquí y otro vídeo por aquí que te va a gustar muchísimo un besote nos vemos en un próximo video va a a a a a a